Cúcuta Primero, ubiquémonos en todo el tema de seguridad que es la agenda política que hoy gira alrededor de la ciudad El tema de la seguridad debe ser en sí una estrategia clara porque las cifras son bastante lamentables Y a eso, si miramos la seguridad, vuelvo y repito el término, de manera multidimensional viene el tema del empleo Porque entre más aportes y empleos hay, la seguridad disminuye Entonces esto tiene que ser un todo, las cifras hoy en la ciudad están bastante complejas Desempleo, inflación, informalidad, inseguridad, deterioro de la malla vial, deficiencia en el transporte público, deficiencia en la infraestructura general Entonces son retos que no nos asustan, al contrario son retos que los conocemos, los entendemos y sabemos cómo afrontarlos Yo le voy a preguntar por dos, tres ejes, aunque todos son importantes Pero le voy a preguntar por el eje de la inseguridad que es terrible, si no hay seguridad, imagino que le marca todo El tema de la malla vial de la ciudad de Cúcuta, que es una cosa que parece que estuviéramos aquí en guerra permanente Y le dejo para que usted escoja otro eje, pero hablemos de los dos que le estoy preguntando Mire, la seguridad estoy planteando algo, Cúcuta tiene 32 mil esquinas Toda la gente desea tener algo de seguridad en cada una de sus esquinas, ¿cierto? Para generar percepción de seguridad no podemos Hay 3 mil policías para cuidar un millón de habitantes de la área metropolitana No nos alcanza, tampoco vamos a centrar nuestras esperanzas en que el gobierno nacional nos envíe más policías Trabajemos con lo que hay, pero haciendo una excelente inversión Como no podemos poner un policía en cada esquina, sí podemos hacer una inversión en tecnología De 300 y algo de cámaras que hay instaladas solamente sirven 148, Peñuela Entonces nosotros queremos implementar en Cúcuta el CIES, que es el sistema integrado de emergencia y seguridad Lo tiene Medellín, lo tiene Montería, lo están instalando Han sido exitosos Esto es un sistema que integra más o menos 3 mil cámaras con reconocimiento facial Esto integra un sistema de monitoreo constante en todas las comunas Comités interbarriales de seguridad con alarmas comunitarias Pero que se conecte a un centro de monitoreo integral que no lo tenemos La policía va a tener integrado un GPS para en una pantalla tener identificado dónde están En el momento de reacción un body cam para que tengan transmisión 24 horas al día Todas las entradas de la ciudad, escúchenme bien, todas las entradas de la ciudad por todos los puentes Lo que viene del Zulia, lo que viene de San Cristóbal, lo que viene de aquí de Ureña y de San Antonio Todas las entradas de Cúcuta van a estar completamente monitoreadas con reconocimiento facial Ya esta propuesta la tenemos organizada, la vamos a sacar para que la gente vea cómo quedaría este sistema integrado Porque eso es lo que pide la gente, es que esta es una ciudad de frontera Que comparte 200 kilómetros de frontera con Venezuela El tratamiento aquí debe ser diferente a cualquier otra ciudad de Colombia Porque es que esta sí tiene unos problemas coyunturales y trascendentales Nosotros heredamos los problemas de un país vecino que no tiene institucionalidad Y que todo eso lo ha traído hasta acá Entonces esto hay que verlo con mucha seriedad y debe ser el pilar fundamental de nuestra agenda Ese sí vale 40 mil millones de pesos Vamos a buscar los recursos donde sea Pero arrancaremos si Dios y la Virgen lo tiene bien Y nos elige el alcalde, arrancaremos a partir de enero Buscando las vigencias futuras para poder implementar el sistema de seguridad ¿En la Maya Vía tapar huecos, quitar todo eso que colocaron ahí, que dañaron fue las vías de la ciudad? Sí, es una grosería, es una chambonada, eso se tiene que ir Vamos a hacer unas ciclovías bien hechecitas, bien estructuras Pero que no invada todo el carril como lo pretendió hacer Jairo Llanes Para inventar la Maya Vía nos vale aproximadamente 300 mil millones de pesos Pero tenemos recursos para por lo menos invertir 150 mil millones de pesos el primer año Nosotros creemos que con eso hacemos un avance importantísimo en materia La gente va a ver que existe alcaldía, que existe inversión, eso también da percepción Aunque esto no lo crea, tener la Maya Vía organizada en buen estado También da percepción de que la ciudad está avanzando, de que la ciudad está tranquila Y con toda la inversión en seguridad creo que esto se va a ver un cambio importantísimo Esas fueron dos preguntas que le hice, y cuál es el otro eje suyo que hice, me lo va a meter a eso Educación y juventud, usted me conoce Peñuelo, usted me conoce de que era líder estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander Tengo centrado muchas esperanzas en la juventud cucuteña Porque además que Cúcuta tiene altos índices de educación infantil y adolescente Entonces tenemos que hacer unos esfuerzos inmensos Yo como líder estudiantil y como estudiante que me tocó irme caminando hasta la universidad y regresarme a esta talaya Pues tengo toda la claridad para decir que necesitan oír los jóvenes en Cúcuta Oportunidades, el que quiera ser profesional le ayudaremos para que tenga su auxilio en transporte Para que tenga también cómo tener un computador Yo vine a tener computador cuando me gradué Y así muchos jóvenes hoy en día también Entonces eso hay que darle acceso a ese tema Y hay que ayudarlos a que tengan mejor acceso a la universidad Los que no quieran ser profesionales, sino que sean técnicos y tecnólogos Yo quiero que el centro tecnológico también tenga raigo en las diferentes comunas de Cúcuta No sea solamente en Atalaya, sino también llevar centros tecnológicos Donde quedaron los corazones de barrio, que yo sé que no va a tener un uso mayor Entonces hay que darle un uso que realmente le funcione a la comunidad Y es poner allá los centros tecnológicos para carreras técnicas y tecnológicas en desarrollo web Marketing digital, ARGIS, o sea carreras que sean cortas pero que tengan mucho impacto laboral Eso es lo que yo deseo Yo a la gente, a los cucuteños, a mis amigos, a todos los cucuteños que desean que la ciudad avance Quiero entregarles mi hoja de vida, mi experiencia, yo tengo 35 años Dios me llevó muy joven al Consejo de Cúcuta a los 22 Usted recuerda, a los 22 años aprendimos, conocemos de presupuesto, conocemos de ciudad La hemos caminado, la hemos recorrido No vamos a improvisar Yo soy ingeniero civil, yo soy cuadriculado No vamos a improvisar Lo que nos estamos comprometiendo sabemos que tiene un respaldo financiero y tenemos cómo cumplirlo Aquí no se trata de dar propuestas populistas, ni estatizar empresas en una cosa y en la otra Porque es que hay que ser realmente conciso en las necesidades apremiantes Hay cosas importantes y cosas urgentes Tenemos que venir a solucionar muchos temas que apremien en la ciudad ¡Gracias!